Aquí vamos a un descuartelar con un viento perfecto, ya 18 nudos, 17, 18 nudos, vamos con todo el trapo todavía, voy con todo el trapo pero me he quitado, me he puesto rizo porque estamos justo en el límite de poner rizo, pero muy bien, hemos hecho puntas de casi 8 nudos, las olas saltando por la proa y nada, fenómeno, seguimos rumbo al norte, estamos como a 10 millas del norte más o menos. Llevo yo el barco, no he puesto el piloto, bueno, os pongo si tengo que hacer alguna cosilla, Llevo yo el barco, no he puesto el piloto, bueno, os pongo si tengo que hacer alguna cosilla, pero en principio lo llevo yo porque en este viento mola mucho llevarlo, sí, sí, sí que mola. Pues ahora lo voy a poner un momentito, pues eso es todo chicos. Lo llevo yo el barco, ya no he puesto el barco, lo llevo eh, Bundesregierung, lo llevo yo el barco, yo creo que inversión es todo el barco de la 좌 , dependiendo de los arquivos, bueno se llega, ya le digo sieme en contacto